una torre de la policía estatal que tiene una hélice no sé a lo mejor es para ventilador y como la hacen para subir vaya a pegar vale santa o sea es así o sea es así ay yo quiero subir yo la quiero conocer ¿cómo la hago para conocer esa torre? órale yo la quiero subir para mi canal en youtube ay mamá ¿qué hay adentro? para ver está la guardia nacional ¿qué dice? que andan ahí con sus uniformes ahí andan una patrulla, ahí andan los soldados ay perdón guardia nacional voy a tomar una selfie ahí vemos a los soldados aquí a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el dinero